Mika Suárez, hiperactiva. La creadora argentina viene de una semana en llamas. Primero subió su experiencia en Londres con Shawn Mendes, después estrenó video en su canal con revelaciones muy íntimas sobre ella y Paula Agustín. Y casi en simultáneo, el BNT lanzó su entrevista con Mika, donde ella confirmó que está de novia. Y por último, llegó la presentación del nuevo video de Looking Up, donde es la protagonista. Como Ale y María Becerra también actúan, el poder de los tres fandoms unidos convirtió el videoclip de la brújula en trending topic. A apenas media hora de su lanzamiento, el último clip de los Looking Up ya había recibido más de 5000 visitas y los fans lo consideraron uno de sus mejores videos. Obvio que no tardaron en aparecer los shippeos que salieron medio confusos porque los fans no se decidían entre Mika y María o entre Mika y Ale. Así que amigos, además de seguir disfrutando la brújula por Spotify, ya tienen en imágenes tanto talento todo junto. La batalla de los gallos explotó Twitter Anoche el cruce internacional de los campeones freestyle de habla hispana se ubicó en el primer puesto de los trending topics durante más de cuatro horas. La plataforma fue además el escenario de una de las más grandes polémicas de la historia, el flow. La eliminación de Chuty en primera ronda mereció el repudio de la mayor parte de los tweets, donde secuestionó fuertemente los fallos de los jurados. El único que se salvó de las críticas fue el argentino De Toque, a quien además se lo destacó como el mejor juez de la actualidad. En especial por haber sido el único que votó a Chuty cuando quedó afuera, según la mayoría de forma injusta. En la primera semifinal Wos le ganó a Jenki Wan y en la segunda Arcano perdió con Asesino, quien se coronó campeón en uno de los pocos títulos que le faltaban y que recibió con lágrimas en los ojos. Wos se quedó con el segundo puesto en su debut en este cruce internacional y Arcano quedó con el tercer puesto. Y la cereza del postre, Argentina, será la sede de la próxima batalla de gallos internacional a librarse en 2018. Lali Espósito Solidaria. La artista viajó a Chile para participar de la Teletón, un evento que se transmite en forma conjunta entre todos los canales de televisión para recaudar fondos destinados a niños con problemas motrices. Lali comentó que está decidida a traer la Teletón a Argentina, ya que sabe de la humanidad de sus habitantes cuando se trata de colaborar en una movida solidaria. Además, habló del reciente estreno de Tu Novia, su nuevo single que también representa su primera inclusión en el trap. Dijo haber elegido ese ritmo como una forma de acercarse a un público más latino sin traicionarse a sí misma. Por eso, prefirió el trap al dembow del reggaetón, que es un género en el que no se siente cómoda. Pero lo que pareció no incomodarla en absoluto fueron las escenas ultra hot de su último music video, donde hubo poco baile y mucha sensualidad, que ella no dudó en replicar con posteos sexys en las redes. Lali otra vez reinventándose. Y hasta aquí llegamos con las noticias en el día de hoy, pero no se alejen demasiado de su ordenador o su dispositivo móvil, porque nos volvemos a encontrar acá el miércoles con muchas más noticias de la red, aquí en el canal de Club Media Network.